Mi nombre es Johnny Quiroz Mora, actualmente soy árbitro y pertenecí a la Federación Constitucional del Fútbol por un periodo de 18 años. Vivo acá en Pérez Celedón, me dedico a lo que es la licenciatura en Derecho, trabajo en Buffet y al día de hoy también soy el representante legal de la Asociación de Árbitros del Sur. Yo me retiré del fútbol muy temprano, jugando con la Asociación Deportiva Generaleña en esos tiempos, con mi gran amigo que Dios lo tenga, su santa gloria, don Enrique Castineiras. Y la razón de eso, las lesiones de los tobillos, en esos momentos solo cofadas, le echaban a uno y no había forma de curar las lesiones. Yo me dediqué siempre al espíritu del arbitraje y muy joven ingresé a lo que era la Asociación de Árbitros de Pérez Celedón. Bueno, yo participé en 1994 en la selección de fútbol del Comité Cantonal de Deportes. En esa selección clasificamos a Santa Cruz, luego también estuve en sus tiempos cuando estaba el entrenador Juan José Gámez, estuve en alto rendimiento, preseleccionado por parte de él. Y luego estuve en lo que se llamaba Linafa, con la Asociación Deportiva Generaleña, ahí tomé la decisión de retirarme. Como todo, persona que quiere ingresar al arbitraje con un gran temor de querer hacer el cambio, era muy joven y realmente al querer hacer el cambio, de jugar fútbol, la gente no lo tomaba tan en serio, porque eso no tenía la transacción del retiro y dedicarse al fútbol, al arbitraje, perdón. Entonces, es una etapa un poco difícil, no es nada fácil toparse todos sus compañeros, sus entrenadores y tener que dirigirle a ellos. Pero en esa parte, desde un inicio yo siempre traté de ser muy responsable con la profesión que estaba dedicando en ese momento. La verdad es que le voy a decir que yo estoy súper agradecido con el arbitraje, estoy súper agradecido con un miembro de la Comisión de Arbitraje, que se llama Luis Rodríguez, él, yo de un inicio le dije que quería terminar mi carrera, mi carrera y yo quería terminar mis estudios por medio del arbitraje. Entonces, él me motivó, me motivó, me motivó, hoy por hoy el arbitraje deja una gran marca en mi trayectoria, porque gracias al arbitraje puedo decir que el día de hoy tengo dos carreras, yo soy bachiller en Comercio con énfasis en gestión empresarial y también lo que es la licenciatura en Derecho, eso la verdad es que le voy a ser muy honesto, a puro arbitraje. Fueron una etapa muy difícil porque en ese momento realmente no había, el paso mío tenía dos dificultades, una era que había que traspasar el cerro de la muerte, que siempre ha sido una dificultad para toda persona a nivel que quiere surgir, futbolística y arbitralmente, y luego que yo venía de una camada de árbitros muy profesionales, árbitros que venían de la Copa del Mundo, árbitros de trayectoria, y yo era simplemente un campesino de Pérez de León, que estaba empezando a hacer mis armas, en tanto en Linafa, inicié todas las etapas, yo quemé todas las etapas del arbitraje, lo que era Linafa, lo que era segunda división, lo que era el torrendimiento, lo que eran promesas, y de ahí surge algo inesperado, yo siempre llené la fórmula en la federación como árbitro asistente, ¿por qué? porque tenía todas las desventajas, eran árbitro pequeños, no tenía estudios, venía de la zona rural, entonces yo dije, no, voy a irme por lo más fácil, que era ser árbitro asistente, mi fórmula siempre la llené como árbitro asistente, nos dimos la federación, por medio de la Comisión de Arbitraje, convoca una capacitación antes del inicio del torneo, en el hotel de playa, en Tambor, y resulta que por actos de indisciplina, sancionan a 16 árbitros de segunda división, la Comisión de Arbitraje no tenía árbitros para iniciar los partidos, entonces mi trayectoria, como siempre fui acumulando partidos, tenía muchos partidos acumulados como árbitro, y entonces el señor Ricardo Montero me indica que si yo me siento en la capacidad para poder actuar y debutar como árbitro de segunda división, partido que se jugaba en Uruguay de Coronado contra Turrialba, y el señor Ricardo Montero, quien era vicepresidente, me fue a fiscalizar, y desde ese día que me dieron la oportunidad como árbitro principal de la segunda división, me quedé como árbitro y rompí el mito que siempre existía, que desde Cartago hasta Punta Urica no existía un árbitro de la primera y segunda división que dirigiera en representación de Pérez Celedón. En el debut de primera división pasaron circunstancias que para un novato era algo que lo tomaba por sorpresa, me tocó debutar entre el partido Carmelita, Liga Deportiva La Juelense, en Belén, y resulta que cuando llega usted y tiene que suspender el partido por el mal estado del terreno, y cuando ya usted está en esa transformación y llega a esa cantidad de medios de comunicación, a hacerle la entrevista al árbitro, que era el juez del partido, la verdad es que usted no sabe qué sensación más, no sé, sentía hormiguitas, Muchos nervios, nervios, hormiguitas, tenía de todo. Sí, realmente la gente siempre creyó que como yo era el árbitro que daba ese paso a dirigir lo que era a nivel profesional de la primera división, creía que todo era dinero, y realmente las capacitaciones, los entrenamientos, la asistencia a charlas, todo eso tenemos que cubrirlo de nuestro bolsillo. Entonces, pues es muy complicado, todo eso sale de su bolsillo, y cuando llega la dieta que se pagaba en su momento, apenas alcanzaba para cubrir lo que ya se había gastado. Yo estuve un periodo de año y medio, una transición de estudio, y el arbitraje, hubo momentos complicados que yo tenía que arbitrar los sábados, y los sábados tenía universidad, entonces llegaban situaciones que los sábados tenía examen, hubo un momento en que tuve que hacer un examen a las 8 de la mañana, terminarlo a las 10, y salir para la Universidad Nacional, para la Universidad de Costa Rica, perdón, a tener que ir a arbitrar allá, y cuando llegaba a San José, el partido se suspendió por mal estado del terreno a juego, por rayería, animó, esas son las cosas que vivía a nivel de los estudios, pero el momento en que yo tomé la decisión es que ya no calzaba mi horario de universitario, con las charlas, con las capacitaciones, entonces ya era muy difícil de que se me tomara en cuenta para las designaciones. ¡Gracias!